Amigas y amigos de Los Tiempos, nos encontramos en The Book Track con el propietario Carlos Ramírez, que nos hablará un poco de cómo nace este emprendimiento. ¿Cómo está? Buenas noches, señorita. Muchas gracias por la entrevista a Los Tiempos. Mire, yo soy de la ciudad de La Paz, vine aquí a Cochabamba precisamente para la feria del libro. Esta es mi iniciativa, pues, que nació hace tres años, en base hacia la pandemia, porque una vez que abrimos la pandemia, yo ya no podía ni ir a oficinas, ni a domicilios, a ninguna parte, entonces no sabía qué hacer ni cómo trabajar. Y ahí me compré la combi, la adapté bien bonito, tengo una hija que es arquitecta, con quien iniciamos el proyecto de cómo hacer una librería allá adentro. Entonces estuve caminando y como había tantos full tracks, entonces, ¿cuál fue la idea? Dijo, hay full track, entonces, ¿y por qué no lo llamamos book track? Entonces de ahí nació la idea de book track, porque la primera, yo quería ponerle combi móvil, pero el nombre de book track es más atractivo y a la gente le ha encantado, y en La Paz tuvo mucha acogida. Y exactamente hace unos tres años, para un 24 de diciembre, empecé a salir por Miraflores, y la acogida fue grande, medios de comunicación, vinieron a la gente, todo un gran apoyo. Gracias a Dios me fue bien por esa parte. ¿Recibió harto apoyo entonces por parte de la población? Sí, por parte de la población, sí. A un principio estaba con un pequeño gran problema, porque en la ciudad de La Paz, los guardias municipales me empezaron a retirar de todas partes donde yo me ubicaba. Entonces, y ahí, yo un día subo las redes y me quejo ante la gente. Era un día viernes, me quejo ante la gente que no podía trabajar en la ciudad, que uno hace un emprendimiento y vienen y a uno le callan. Y en base a eso, al día siguiente, sábado y domingo, le cuento que las llamadas, se hizo tan viral, tan viral ese problema que tuve, que me llamaron concejales, senadores, me llamaron diputados para ayudarme, el mismo alcalde Arias ya se molestó, porque habían hablado contra él todo el mundo. Me llamó a su oficina, fui a una reunión con él y me dieron el permiso en la ciudad de La Paz para que nadie me moleste. Entonces, es por eso que me puedo movilizar en la ciudad de La Paz, tranquilo. Y debe ser algo muy práctico, ¿no? ¿Usted suele estar en un mismo lugar o suele moverse de un lado a otro? Me muevo de un lado a otro. O sea, digamos, los días jueves salgo, estoy en la Plaza Triangular, en las tardes me voy hacia Sopocachi o la Sánchez Lima, los días sábados en la mañana estoy en Ipabia, en Achumani o en Calacoto, en las tardes me voy a la Avenida Arce, los domingos estoy en la Feria Dominical del Prado, o sea, me muevo por todos lados. Realmente, entonces es difícil de encontrarlo. ¿Cómo la gente puede, digamos, contactarse o dar con BookTrack? Bueno, estoy en las redes, como todolibros, me pueden buscar como todolibros, ahí encuentran el BookTrack y me pueden escribir, yo hago envíos a cada departamento del país y yo estoy, como soy de La Paz, en La Paz también la gente se moviliza y me llaman y yo hago delivery gratis. A ver, algo que me llama la atención es que hay una gran variedad de libros, ¿no? Más o menos, ¿qué libros puede llegar a encontrar la gente aquí? Tengo todo tipo de libros, mayormente a este lado lo tengo de ayuda personal, superación, mire que después de la pandemia la gente tiene una ansiedad de buscar autoayuda, porque la gente ha quedado muy deprimida, entonces los libros de autoayuda, le cuento que están saliendo demasiados. También tengo libros de novelas clásicas, novelas contemporáneas, novelas juveniles, de terror, romance, tengo todo tipo de libros, también tengo libros infantiles. Podríamos decir entonces que de todo un poco, ¿no? De todo un poco, mire, son cerca de mil libros, entonces en eso tengo de todo un poco, como usted dice, tengo libros variados. ¿Cuál es el público al que quiere llegar, Booktruck? Bueno, más o menos a los niños, porque mire, ya la juventud de ahora no lee mucho, son muy pocas gente que lee, los niños, yo quiero llegar más a los niños para que por lo menos los niños puedan empezar a leer, yo mire, hace años yo cuando era niño, yo me acuerdo que yo leía mucho, mi mamá me hacía leer demasiado, pero ahora los niños no saben ni lo que es un libro, están más abocados en el celular. Claro, podríamos decir que es una buena forma de incentivar la lectura en jóvenes y en niños, entonces. Claro, es, por Dios, de cosas con esto, y los niños, los colegios, yo les hago con lo que es una biblioteca, o lo que es una librería, porque los niños nunca van a una librería, hay muchos niños, muy poca gente, muy pocos niños irán a una librería, porque los que tienen oportunidad, pero otros no, entonces es por eso que voy a un colegio y los niños pues saltan, miran, ven, y yo les digo, esa es una pequeña biblioteca. ¿Podría tal vez dar una invitación a la población para asistir o seguir las redes sociales y contactarse y venir hasta acá a vivir toda esa experiencia completa? Bueno, pues invito al público en general, pues yo voy a estar este domingo 13, acá en la ciudad de Cochabamba, invito a todo el público para que pueda venir, y venir y llevarse algún libro, tengo variedad de libros, también me pueden pedir para que yo les pueda mandar de la ciudad de La Paz, yo les mando obviamente de la ciudad de La Paz, los libros que quieran. Perfecto, muchísimas gracias, ya saben, para los amantes de la lectura de las novelas, tienen que venir hasta acá y vivir toda esa experiencia completa. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y adquirir su edición impresa con los tiempos.